Bienvenidos sean ustedes el día de hoy a esta serie llamada Diálogo con Expertos. Mi nombre es Ricardo Hirata Okamoto de Keisen Consultores y nos da muchísimo gusto tener el día de hoy a un invitado de lujo, un invitado muy importante, además un colega cuyo nombre es el doctor Tomás Cuevas. Tomás, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Creo que todos te estamos viendo. Así es. Muchísimas gracias por dirigirme a tu público. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre tendencias del turismo en México con un experto. Ahorita les voy a presentar cuál es su currículum y en particular hablar sobre el reto de tener un observatorio de turismo en esta época de datos y demás. Tomás Cuevas, a quien conozco porque ambos somos tutores ahí en el doctorado de la Facultad de Contraduría y Administración de la UNAM, cuenta con un doctorado en ciencias de administración por la UNAM, un doctorado en la Universitat de Girona en España, en la Universidad de Carabobo en Venezuela y en Arizona State University en Estados Unidos. Él es líder del cuerpo académico 31 estudios sobre turismo y tiempo libre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Él es presidente del Centro de Investigación en Creatividad, Innovación y Competitividad, Asociación Civil. Vicepresidente en el Estado de Chihuahua del Colegio Nacional de Turismólogos, Hotelería y Gastronomía, Asociación Civil. Y socio fundador del Cluster Médico de Cluster de Salud y Turismo Médico de Ciudad Juárez, Asociación Civil. Como ustedes pueden ver, bastante completo la labor en beneficio del turismo que realiza el doctor Tomás Cuevas. Pues nuevamente, darte las gracias que estás aquí con nosotros y puedas compartir toda tu experiencia y sabiduría con quienes están ya aquí con nosotros. Facultad de Turismo Presente, dicen muchos de los que están aquí en nuestro evento. Bienvenidos sean ustedes en YouTube. Nos dice Daniel Cervantes, todo se escucha y todo está perfecto. Entonces me da muchísimo gusto. Al final, bueno, pueden ir ustedes escribiendo sus preguntas si quieren, pero al final vamos a dedicar unos minutos para también tener una sesión de preguntas y respuestas con nuestro invitado de lujo del día de hoy. Bueno, antes de empezar a hablar de temas así muy técnicos, yo sí la primera pregunta que siempre le hago a nuestros invitados, ¿no? Es, ¿quién es Tomás Cuevas? ¿Cómo llegaste a dónde estás? No, pues muy interesante, la verdad es que, ¿quién es Tomás Cuevas? Bueno, pues Tomás Cuevas es un idealista en el ámbito de la actividad del turismo. Sí, desde muy joven, como siempre hice, acabó, recuerdo mucho a mí porque ella me incorpora, ¿no? Y me dice, voy llegando a casa y me dice a los, tendría 15 años, todavía está en la preparación. ¿Ya tienes trabajo en una discoteca? Y volteo y digo, ¿cómo que ya tengo trabajo? ¿Sí? Claro, yo no me sentía merecedor a trabajar porque pues soy de la familia, ¿no? Aquí en Ciudad Juárez. Y pues inicio trabajando en una discoteca viernes, sábados y los miércoles. Así, entrábamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 7, Dios, entrábamos a las 7 de la noche, salíamos a las 7 de la mañana. Y así comienza esta intención, ¿no?, de irte incorporando en la actividad del ocio, de la recreación. Ya posteriormente decido estudiar turismo y resulta que aquí en Ciudad Juárez no existía todavía la carrera de turismo. Por tal motivo, emigro a la Ciudad de México y entro al Instituto Politécnico Nacional. Y ahí en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Turismo, inicia prácticamente mi formación. Y ya una vez que inicio mi formación, también, pues aquí entro a trabajar en aquel entonces, ¿no?, en Hoteles Presidente. Y resulta, en 1983, estoy muy joven, resulta que en 1983, en el Hotel Presidente, incorporan por primera vez el sistema de cómputo. Le toca ser de los primeros auditores, ¿sí?, que utilizan estas grandes computadoras, porque era cambiar el disco de historia, en fin. Era un cuarto completamente, ¿no?, en la computadora. Y bueno, pues así comienza esta dinámica, ¿no?, de trabajar en la hotelería. Tengo la fortuna de haber trabajado también en Maeva, en Manzanillo, como recepcionista, cajero de recepción, ¿eh?, en aquellos momentos en los que la actividad del turismo llegaban canadienses a Manzanillo. Y cuando estaba también de moda otro tipo de enfermedad, que no quiero acordarme. Y bueno, pues eso me lleva a mí terminar la licenciatura en turismo. Y ya había decidido, porque ya conocía Ensenada, en Baja California, y mi orientación era irme a Ensenada, ¿no?, a aplicar mis conocimientos en turismo. Y finalmente vengo a bautizar a una sobrina aquí en Ciudad Juárez. Nada más traía ahí un traje para el evento. Y como resulta que se da la oportunidad que dos puestos, en aquel entonces aquí en Ciudad Juárez, uno para el Dennis, ¿no?, como subgerente, y otro más había aquí en el Hotel Plaza Juárez, que ya no cambia su denominación. Pero bueno, como capitán, y me dice el gerente de Dennis, ¿dónde te quieres? ¿Quieres quedarte aquí con nosotros? Yo también soy del Poli, pero yo te recomiendo que te vayas a la hotelería. Ahí vas a tener más futuro. Y volteo y le digo, ¿de veras? Sí, Tomás, yo te recomiendo la hotelería. Y me voy a ser capitán de meseros. A los 15 días se me presenta la oportunidad como gerente de alimentos y bebidas. Y así comienza la historia. Seis meses posteriores llega gente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y me dicen, ¿sabes?, se requiere, se requiere dar la materia de costos en alimentos y alimentos y bebidas. Y no tenemos quién. Y vimos que usted es egresado del Politécnico y ahí comienza mi carrera académica. Y la fui llevando en la academia con la cuestión operativa. Y bueno, pues ya lo demás es historia. Díganse, nada más. Son de estas cosas que son importantes conocer para poder articularse bien con otra persona y favorecer las interacciones. Yo creo que yo siempre he creído mucho en eso. Es interesante. Definitivamente. Yo aprecio, ¿no? Me hubiera gustado haber tomado la oportunidad de anotar el nombre de mi colega, que era un colega que me llevaba como 10 años, ¿sí? Para agradecerle ese punto de vista. Vete a la hotelería, ¿no? Ahí vas a tener mejores oportunidades. Y bueno, pues la verdad es que ha sido muy rico. Posteriormente, esta vida académica me da, ¿no? Para estudiar un doctorado, ¿sí? Y regreso ahora, ya no al Politécnico, ¿eh? Te vas a reír. Pues ser Puma ahora. Entonces, soy burro blanco y Puma. Y cuando tengo el postdoctoral, ¿no? En la Universidad de Girón, el primer postdoctoral, pues allá eran aguiluchos, ¿no? Entonces, una serie de animales muy interesantes, ¿no? Entre burro blanco, Puma y aguilucho. Bueno, pues ahí se ha ido precisamente el por qué soy tan, este... A mí me gusta mucho mi profesión. Y bueno, pues eso es parte, ¿no? De lo que me mantiene activo. Y hoy por hoy, pues ha sido toda una experiencia tener ese punto, ¿no? En el ámbito operativo, conjugarlo con el mundo académico para poder tener estas expectativas. ¿Por qué no decirlo, no? Ilusiones con relación a lo que debería de ser la actividad, ¿no? Perfecto. Oye, para quienes no somos muy expertos en este tema, ¿cómo se puede describir o explicar cómo se compone la actividad llamada turismo? Mira, la actividad de turismo es una actividad sumamente compleja. Si la mirada es desde el ámbito económico, pues claro, está ahí lo que impera, ¿no? Es pesos y centavos, ¿no? Sí, esa es la mirada, ¿no? Y vemos nosotros que hay una gran necesidad, obviamente, en el mundo entero de poder ofrecer beneficios, ¿no? Para los destinos, beneficios, obviamente, para la gente local, beneficios en términos de un lugar, de una región, de un país. Y bueno, que esto ha dado como consecuencia que se piense que la actividad del turismo es mágica, ¿no? Y en realidad, vista desde esa óptica, pues sí, la actividad del turismo brinda esos beneficios. Más sin embargo, es una actividad sumamente compleja. ¿Y por qué es compleja? Porque tiene que ver con todo lo demás, ¿sí? Tiene que ver con el ámbito ambiental, tiene que ver con el ámbito social. Y cuando hablamos del ámbito social, pues tenemos que hablar desde la calidad de vida. ¿Y qué es calidad de vida, no? La calidad de vida, pues tiene que ver con esos indicadores, ¿no? De salud. Mira, ¿de qué estamos hablando, no? De salud. Tiene que ver con esos indicadores de educación. Tiene que ver con esta cuestión de los servicios públicos que debes de tener, ¿sí? Agua, drenaje, gas, en fin, ¿sí? Entonces, la calidad de vida es sumamente compleja también. Y cuando volteas al aspecto ambiental, pues tiene que ver con ese cuidado del medio ambiente, con los recursos naturales con los que cuentas, con todo aquello que es un patrimonio y que muchas de las ocasiones, por esta situación económica, llegas a esquimarlos tantos que los dañas. Y que al final del camino te quedas sin ellos, ¿no? Entonces, esta actividad tan compleja tiene muchísimas miradas. Y cuando platicas con algún colega, pues tienes que entender cuál es la mirada que quiere observar, ¿no? Para poder entrar en ese diálogo y poder compartir posiblemente una intención, ¿no? Porque aparte de todo, la actividad debe definirse por una vocación. Y una vocación que cada destino debe de tener muy clara. Y que en muchas de las ocasiones esa vocación no es tan clara, ¿sí? Y así pudiéramos tener varios ejemplos, como es el caso más renombrado en nuestro país que viene siendo Cancún, en su momento Acapulco. Y mira, Acapulco ha entrado en una etapa de decadencia precisamente por esta falta de cuidado, ¿no? En todos estos aspectos que acabo de mencionar. Claro, claro. En un proceso similar. Que si no se cuida, ¿verdad? El día de mañana, pues vamos a tener otro Acapulco, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, definitivamente la actividad requiere dentro de esa complejidad, ¿sí? Una atención muy particular dependiendo de la vocación que tenga el destino. Y ahorita que pones ejemplos de éxito y pones también ejemplos de donde hay que tener cuidado. ¿Podríamos decir que el ámbito turístico en México es, por lo tanto, es vulnerable? Es decir, no sabemos dialogar con sistemas complejos. ¿Cuál es la vulnerabilidad de nuestro México en el ámbito turístico? La vulnerabilidad ha sido que hemos puesto todos los huevos en una sola canasta. Y me refiero a la visión exclusivamente economicista, ¿sí? Esa es la problemática de esta vulnerabilidad que ahorita tú me comentas. Porque si somos cuidadosos y que realmente pensemos hacia futuro, hacia las siguientes generaciones, si pensemos en relación a esto, de estos recursos que tenemos de patrimonio histórico, cultural, de recursos naturales, pues ahorita la verdad es que es muy escasa esa visión, ¿eh? Muy pocos lugares posiblemente en nuestro país podemos hablar de que hay ese cuidado. Aquí te diría el 80% es, no hay ese cuidado, el 20% posiblemente sí. Y a lo mejor me estoy yendo muy amplio con el 20%, ¿eh? Pero, bueno, para hablar en términos, ¿no?, de 80-20, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay una vulnerabilidad. Y más aún en este escenario que se presentó ya más de un año, ¿no? Esta situación de emergencia, ¿sí?, en términos de salud mundial. Pues, mira, tienes Los Cabos, tienes Cancún, que no han cerrado sus puertas a la actividad del turismo global. Más sin embargo, se han estado presentando altibajos bastante serios, ¿eh? Y esto nos lleva precisamente a regresarme a lo que comenté, ¿no? De que exclusivamente lo estamos viendo desde el punto de vista economicista, ¿sí? Entonces, aquí, sí, definitivamente no podemos cerrar las puertas al mundo. Debe de seguir adelante la actividad. Pero como lo leí hace algunos meses atrás, y esto fue un artículo del mundo de Japón, ¿eh?, que decían que tenemos que convivir con esta enfermedad. Y convivir con esta enfermedad no es de que abras las puertas así nada más. Sino que hay que saber cómo debemos de convivir con ella, ¿sí? Es decir, cuidando, ¿sí?, las condiciones, obviamente, de higiene. Y aquí te voy a hablar de un aspecto que tú, ustedes conocen más aún en el ámbito de la calidad, ¿no? Que es orden y limpieza. Son dos conceptos básicos. Y esos dos conceptos básicos, creo yo, que en el ámbito de la actividad todavía no se entienden perfectamente bien. Que es orden y que es limpieza. No es exclusivo de verdad llegar y tratar de limpiar. No, no, no. El orden va acompañado de la limpieza, y la limpieza va acompañada del orden. Y no estoy jugando con las palabras, ¿sí? En el ámbito de la manufactura, en el ámbito industrial, esto se entiende perfectamente bien, ¿sí? Cuando logremos, logremos dentro de la actividad, dominar estos dos aspectos, entonces sí podremos decir que estamos conviviendo con la enfermedad. Con esta enfermedad y con otras más, que sé, porque esta pandemia no va a ser la única, ¿eh? Hay otros temas más que en el futuro vamos a tener. No, y tenemos factores externos, ¿no? O sea, no es nada más lo interno. Digo, la pandemia es un externo, pero pues es cambio climático, problemas de seguridad, como menciona Ángeles. Pero, vamos, son cosas que cuando uno no ve para afuera, pues si de por sí controlarlo de adentro está difícil, te vuelves muy vulnerable a cualquier cambio en el entorno, pues, ¿no? Es, entonces, bueno, si hay una visión economicita, que finalmente, pues, si no hay rentabilidad, no hay empleos, no hay sueldos, no hay esto, esa sería una visión muy del lado económico. ¿Qué otras visiones son las que tú consideras que se deberían de estar observando? Y eso, pues, nos va a empezar a meter al tema de datos, ¿no? Pero, fuera de una visión economicista, ¿cuáles otras deberíamos de estar viendo? Mira, aquí es una situación sumamente interesante, porque, como decía un maestro mío, ¿no? Cuando alguien te dice algo interesante, quiere decir que no sabes qué decir, ¿no? Y sí, dentro de esta complejidad que tiene la actividad, pues, debemos primeramente de ir tratando de armar, ¿no? Este, los diferentes cuadritos, ¿no? Que tenemos de esta fotografía, ¿no? Que le llamamos turismo. Y es precisamente una de ellas, y que tiene que ver precisamente con la cuestión cultural, ¿sí? Con la cuestión de identidad, con la cuestión del patrimonio, ¿sí? Esas son las miradas que, hoy por hoy, debemos de tener en cuenta, sin olvidar, sin olvidar esta situación que estamos viviendo, ¿no? De las cuestiones de salud, sin olvidarlas. Porque sin salud, obviamente, pues, no puede darse lo demás. Pero dentro de ello, esta situación de la cultura, el patrimonio y la identidad, también tenemos una situación bastante compleja con aquellos que hablan precisamente desde la perspectiva de la cultura, de la identidad y el patrimonio. Porque hay un divorcio también con la actividad. Mientras los de este mundo, ¿no? De la cultura, el patrimonio y la identidad, te dicen, no toques, ¿sí? Por ejemplo, las zonas arqueológicas, hay muchas zonas, o las zonas naturales protegidas, pues la actividad requiere, ¿sí? De ese beneficio del uso. Ojo, dije uso, ¿eh? No explotación. Muchas de las ocasiones escuchamos, ¿no? Que dicen que hay que explotarlo. No, no, no. Hay que hacer un uso razonable de ello, ¿no? Por tal motivo, muchas de las perspectivas que se tienen en términos, ¿no?, de los destinos turísticos, pues muchos están encaminados al ámbito de los destinos de Playa. Pocos son los que se enfocan en el ámbito cultural, en la cuestión patrimonial, y mucho menos aquellos que cuidan la identidad, ¿sí? Y eso es parte de lo que también ha ido sucediendo durante este boom, ¿no?, de la actividad que se manifestó y que todavía seguía creciendo, además, ya teníamos más de 1.200 millones de pasajeros en el mundo, ¿no? Algunos, yo les llamo pasajeros, no puedo decir que son turistas, porque, bueno, las razones son múltiples, pero al menos viajeros, ¿sí? Más de 1.200 millones alrededor del mundo. Y esto convierte a la actividad del turismo en una actividad sumamente atractiva para diferentes países, para diferentes estados o regiones, ¿sí? Por ello, esta pregunta que me haces, pues sí es, debemos de definir, ¿no?, en qué nos encontramos para poder, entonces, sí, empezarle a poner, ¿sí?, parámetros. Aquí yo te diría el caso de Juárez, Ciudad Juárez, un lugar de frontera, nuestros vecinos, El Paso, que está en Texas, y la otra ciudad, que es Las Cruces, pues conforman lo que viene haciendo la región Paso del Norte, ¿no? Sí, Nuevo México. Así es, en Nuevo México. Por tal motivo, en esta región en particular, que estamos alejados completamente, estamos en la periferia, ¿sí?, de cada uno de nuestros países, ya sea Estados Unidos o México, estamos en la periferia. Y quienes debemos de aprender a convivir y a poder compartir y colaborar, debemos de ser estas tres ciudades, ¿no? Hoy por hoy, casi llegamos a los tres millones de habitantes en esas comunidades, y quien lleva, obviamente, la delantera en cuanto número de habitantes en Ciudad Juárez. Ya, este, al menos Inegi ya reconoció que hay más de un millón y medio de habitantes aquí en Ciudad Juárez. Ahora, estás hablando, estás, estás, este, dándome muchos datos, y a lo mejor una pregunta mía sería, bueno, ¿quién compila esos datos? ¿Es necesario tener, muy enfocada la manera de recopilar evidencias, desde el lado de vista socioeconómico, sociopolítico, humano, entre otros? ¿Quién los compila y por qué es importante tenerlos? Fuera de que se usen en una entrevista como hoy, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hay diferentes organismos, ¿no?, que se dedican precisamente a la compilación de datos. Bueno, pues aquí podemos hablar del Inegi, ¿sí? En el caso de nosotros es uno de ellos. Otro más, ¿no?, este, tenemos diferentes, al menos aquí en el estado de Chihuahua, el CISCHITUR que se ha creado. Y así como estos organismos, bueno, pues compilan datos, ¿no? Que aquí lo interesante sí es, este, tener datos duros, ¿no?, para poder, este, decir cómo nos encontramos. Pero esto, obviamente, de tener solamente datos, pues requiere también, ¿no?, este, un análisis de los mismos. Y esto con la finalidad de poder llegar a tomar mejores decisiones, definir estrategias. Y aquí es donde entramos en esta necesidad, ¿no?, no solamente de compilar datos y tenerlos, ¿no?, sino para qué nos van a servir. Y esa es la parte, ¿no?, en la cual debemos entrar precisamente a este análisis de datos para efecto de que sean beneficiosos. ¿Cuántos de nosotros, verdad?, nos dicen, bueno, pues somos un millón y medio, ¿no?, aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Bueno, pues, ¿cuántos hay en el estado, no?, no, pues en el estado, no llegamos a tres millones y medio de habitantes, en el estado de Chihuahua, en el estado más grande. Y así como ello, en cada lugar, ¿no?, nos podemos ir y observar cuáles son los datos. Pero los datos por sí mismos no te dan más que, bueno, pues un dominio, ¿no?, de información. Que no es, bueno, para mí no es información. Tienes tú que entrar a hacer un análisis para finalmente llegar a tener estrategias definidas, pero en este caso, en el ámbito de la actividad del turismo, ¿no? Es en lo que tú estás metido, ¿no? Así es. Entonces, por ello es que en el caso, ¿no?, de un observatorio, pues debe de ser un lugar de encuentro, ¿no?, un lugar de encuentro en el que se tenga precisamente la oportunidad de reflexión, la oportunidad de debatir la realidad y obviamente el devenir de la actividad hacia futuro, ¿no? Sí, o sea, es un lugar de encuentro del observatorio, ¿sí? No es solamente generar datos, que en este caso nosotros no lo generaríamos. Estaríamos recopilando esos datos que existen ya por diferentes organismos y aquí sería entrar en esa reflexión, ¿sí?, con relación a la realidad y para qué nos sirven esos datos. Y, bueno, con una visión hacia el corto, el mediano o el largo plazo, ¿verdad? Y para los que nos escuchan, a lo mejor la palabra observatorio no es un término conocido o de uso común. Perdón que te pregunte, ¿qué es un observatorio? Pues un observatorio es en el lugar donde tú vas a tener la oportunidad, ¿no?, de hacerte llegar de datos de diferentes ámbitos, económicos, sociales, políticos, inclusive culturales, ¿verdad?, para poder hacer esta reflexión con esos datos y posteriormente dar, ¿sí?, una información específica. En el caso de lo que viene siendo la actividad del turismo, ¿sí?, la justificación vendría a ser, ¿sí?, la información turística, ¿sí?, los estudios de perfil del turista, llegar al caso, ¿no?, de contar con un barómetro de competitividad, ¿no?, de los prestadores de servicios. O en el caso, ¿no?, de definir estudios de oferta y demanda, ¿sí?, o estudios, ¿no?, de la movilidad de los pasajeros en una determinada región. Por otra parte, puedes contarnos con un inventario, ¿no?, con lo que tú cuentas en una determinada zona. O estudios, ¿no?, de indicadores, ¿sí?, que te permitan poder hablar de esa sustentabilidad de la actividad. ¿O por qué no? Lo que viene siendo los niveles de empleo, ¿sí?, en las diferentes actividades que se tienen. Y un fin sumamente benéfico que sería para la actividad es poder definir políticas públicas que a futuro, ¿no?, nos den una gobernanza adecuada dentro de la actividad. Hace rato mencionabas tú el aspecto, ¿no?, de esto de la falta de seguridad. Bueno, pues eso es, a eso es a lo que nos auxiliaría precisamente en ir definiendo políticas públicas y que finalmente también podamos tener estudios de satisfacción, ¿sí?, de quienes llegan a un determinado destino, ¿no? Eso serían, de alguna manera, las diferentes formas en las que el observatorio puede actuar, ¿no? ¿Este observatorio ya existe? ¿Tú cómo la ves? ¿O es necesario fortalecerlo, formarlo? ¿Cuál es tu opinión? Mira, al menos en nuestro país tenemos un excelente ejemplo y es el Observatorio de Turismo en Guanajuato. Ahorita es la punta de lanza, ¿eh?, y que ha sido un referente, este, a nivel nacional y que a partir de este esfuerzo que en el estado de Guanajuato se han dado a esa tarea, ¿sí?, claro, han replicado modelos ya existentes en el caso europeo, ¿no?, o en el caso de, este, en Estados Unidos. Y eso es lo que nos permite, hoy por hoy, voltear a ver a Guanajuato, ¿no?, el caso del observatorio. Todo este trabajo que ahorita yo comentaba nos permite profundizar de manera sistemática, ¿no?, el fenómeno de la actividad turística. Claro. Y esto que han hecho en Guanajuato ha permitido, este, ilusionarnos, ¿no?, en otros lugares, como viene siendo, en este caso, el estado de Guerrero, inclusive Quintana Roo, ¿sí?, la Ciudad de México todavía no podemos decir que existe un observatorio como tal, o sea, tal como lo han, este, diseñado, ¿no?, en el caso de Guanajuato. Y, bueno, pues, esta sistematización de datos no es nada sencillo. Tienes que llegar, precisamente, a conciliar con los diferentes actores e interesados en la actividad para que verdaderamente te brinden la información, ¿sí?, porque los datos, pues, muchas de las ocasiones todavía hay esa desconfianza, ¿no?, de si yo te doy esta información, pues, igual, ¿no?, y pueda ser que Hacienda vea cómo se encuentran nuestros negocios y, bueno, pues, tengamos que pagar más impuestos y demás. Y no es exclusivo, ¿no?, esta forma de pensar de aquí, en nuestro país, ¿eh? que tuve la oportunidad de estar... Sí, en todos lados. Y, de alguna manera, cercano, ¿no?, a un observatorio allá en Cataluña. Y, bueno, pues, te encuentras, ¿no?, de que, pues, no te suministran formación muy acercada a la realidad para efecto de no hacer ver, ¿no?, a, en este caso, Hacienda, ¿no?, la cuestión tributaria, ¿no?, que, bueno, posiblemente no estés pagando lo que deberías de pagar, ¿no? Y esa es parte de una problemática que sería más una cuestión tanto ética, ¿sí?, primeramente ética y, por el otro lado, yo te diría que también moral porque la medida en que tú compartas información, pues, en esa medida también se puede pretender mejorar las cosas. Sin una buena base de datos, difícilmente puedes tomar adecuadas decisiones. Entonces, si la información está, es inadecuada, pues, serán inadecuadas también las estrategias que tomes, ¿no? Bueno, y porque, como tú bien dices, no es solo la parte económica, sino si tienes que mejorar la calidad de vida de los trabajadores, tienes que beneficiar a las comunidades que se encuentran en los polos turísticos, tienes que buscar que sea sustentable en el manejo de recursos, agua y todo. Yo creo que, pues, espero sea obvio para todos que cuando hablamos hoy de datos y información, no quiero usar la palabra big data, pero la gran cantidad de datos que hoy se podrían empezar a tener evidentemente sirven para generar mejores insumos para la toma de decisiones, como tú bien dices. Y aparte, los que no quieren, no pueden o no desconfían de este tipo de sistemas. Pero es importante, entonces, fortalecer lo que tú llamas este consorcio de observatorio, pues, entonces, ¿valdría la pena hacer una mejor articulación de este gran grupo de iniciativas o iniciadores de observatorios? Porque también, si cada quien tiene el suyo, en lugar de generar orden, generas un poquito de polarización, ¿no? Sí, bueno, al menos, mira, una de las recomendaciones es que debería de existir un observatorio, al menos por estado, ¿eh? Al menos. ¿Y por qué no? Como lo que ha sucedido, ¿no? En el caso, en España, por destino, ¿eh? Hay algunos destinos que tienen su propio, su propio observatorio, ¿no? Claro está que están muy metidos, ¿no? Y han profundizado mucho en sus datos y su toma de decisiones. Porque, mira, el observatorio, una de las encomiendas que tiene es legitimidad. Esta legitimización de lo que, de las acciones, están basadas, obviamente, en la información que tú estás generando, ¿sí? En esta reflexión, ¿sí? De lo que tú estás encontrando, ¿no? Y en ese sentido, ¿verdad? El observar y proveer información constante, ese es el fin, precisamente, de un observatorio. Y vuelvo a repetirlo, ¿eh? Observar y proveer información constante. Muchas de las ocasiones se piensa que ya generaste la información, ¿no? Y esto ya no va a cambiar. Claro, la unidad del turismo es de las actividades más dinámicas, ¿sí? El ser humano es muy cambiante. Hoy te dicen una cosa, el día de mañana te dicen otra. Por tal motivo, tienes que estar constantemente en esta medición. Y esto es importante decirlo, ¿no? Por tal motivo, el diseño, ¿no? De las estrategias no deben de quedarse, ¿no? Como algo que ya, ya tenemos ciertas estrategias, ¿no? Y estas van a perdurar. No, no, no. O sea, aquí debemos entender, ¿verdad? Es como yo recuerdo cuando existían estos bloques de hielo, ¿no? Cuando te ibas y comprabas el hielo que te decían, no, pues ahí escríbelo en el hielo, ¿no? Porque se va a diluir, ¿no? Se va a desaparecer. Más menos, es así lo que sucede precisamente en la actividad. La actividad es sumamente cambiante. Se diluyen rápidamente las estrategias y que se deben de adecuar, obviamente, al contexto. Hoy por hoy, ahorita, esta emergencia ha servido precisamente, te diría, para sensibilizar a los prestadores, a los diferentes actores de la actividad que están inmersos en que es necesario tener información veraz. esta iniciativa, al menos, que te estoy hablando aquí en Ciudad Juárez, iniciamos en el 2013. Ahí ya tienen la creación del observatorio, ¿no? El año pasado, cuando finalmente se logra esta convocatoria y la conformación de este consorcio, ¿sí? De los diferentes actores, Cámara de Comercio, Coparmex, Asociación de Hoteles, el Sitchitur de aquí del estado de Chihuahua, el A Chihuahua y lo que viene siendo, ¿no? El colegio a nivel nacional, ¿no? De turismólogos en hotelería y gastronomía. Bueno, para mí fue todo un avance porque esto no se había logrado, te digo, estoy hablando del 2013. Entonces, esta sensibilización que nos trae esta situación, pues todo el mundo comenzó a voltear y a ver qué vamos a hacer, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que, bueno, pues abres la caja y, ah, caray, pues no hay nada, ¿verdad? ¿Dónde están las estrategias, ¿no? Pues es que, pues hay que empezar, ¿no? A compartir datos, transformarlas en información y, bueno, pues así es como ha sido esta, este, al menos este consorcio aquí en Ciudad Juárez, si me permites una observación. Sí, claro. Y, te digo, a favor de lo que dices, es que luego las, uno está acostumbrado a tener datos de bases de datos públicas, ¿no? Que tienen criterios geopolíticos. Entonces, uno puede saber de Ciudad Juárez o del municipio tal, ¿no? Pero la verdad es que hay también regiones, ¿no? Es decir, destinos de playa en México donde están justo en la frontera de dos estados. entonces tienes este Jalisco y Nayarit o tienes este Sonora y Sinaloa o como tú bien dijiste, ¿no? Tienes una zona de influencia en donde ni siquiera es nacional, es binacional. Entonces, tienes Ciudad Juárez, El Paso, Texas y tienes las cruces este Nuevo México. Pero no encuentras unos datos que sean específicamente de la región si no encuentras datos cada quien por separado bajo los criterios pues de geopolítica, ¿no? Este estado, municipio, ciudad, colonia, etcétera. Entonces, necesitan esos algoritmos de los que creo tú hablas porque los datos pues ahí están pero ahora ¿quién los junta para decir esta es la región Paso del Norte o esta es la ruta maya o si vas a hacer turismo, turismo médico o no sé cómo se dice turismo de salud pues tienes que involucrar diferentes ciudades, diferentes municipios y no existen las bases de datos en mi experiencia por región o por vocación sino son básicamente como los del INEGI pues por municipio por ciudad y uno es el que tiene que hacer esa labor de análisis o síntesis para poder decir bueno, eso dice el INEGI pero si agarramos estas cuatro ciudades esta sería la información que sirve para tomar decisiones, ¿no? Estoy bien, es lo que tendríamos que entender y cuesta trabajo pues que también los de Nuevo México te pasen sus datos y que los de Texas te pasen sus datos o sea, no es un tema de los mexicanos es un tema de cómo estamos es mundial Sí, es mundial esta situación es mundial fíjate que en el caso de esta frontera tan importante a nivel mundial son 3200 kilómetros casi y dentro de esa resulta ser que existe una serie de condados del lado norteamericano de este lado los municipios pero no hay una conciencia en cuanto homologar y estoy hablando en la frontera y mira que ha habido varios esfuerzos de reuniones de gobernadores en la frontera y de condados y municipios para tratar de ir solucionando grandes problemas y claro no tan grandes problemas pero que están dentro de la agenda pues es precisamente la actividad del turismo entonces cómo homologar los datos primeramente cómo homologarlos cómo darles un sentido y esa es la parte que precisamente como dije hace rato esa es la labor del observatorio dar una legitimización de lo que tú estás encontrando y que va a servir precisamente para esta mejora de la toma de decisiones cómo establecer y definir una estacionalidad dentro de la actividad o cuántos verdaderamente son los ocupados dentro de la actividad o realmente cuáles serían los estudios con relación a los precios para ser más competitivos una región o un destino en fin ahorita que mencionaste tú la frontera entre Nayarit y Jalisco déjenme comentarles tuve la oportunidad en una ocasión ya ves que el aeropuerto está del otro lado y este toma el taxi me dice usted a qué viene no viene a quedarse aquí en Jalisco o se va a ir a Nayarit no pues la verdad es que me voy a ir a Nayarit no y me dice el taxista no no señor usted está equivocado mire aquí de este lado verdad aquí en Puerto Vallarta usted puede encontrar restaurantes que usted cuanto quiera de salir para qué quiere ir a este a Nayarit nada más no va a salir de ahí de ese hotel y demás bueno el taxista me dio una cátedra parecía que estaba en un observatorio móvil entonces bueno esta dinámica que es hablar desde la realidad y esta era la realidad de un taxista en el que su mirada cuál era el beneficio para Puerto Vallarta y no para los Nayaritas para la costa de Nayarit esto te habla precisamente de que así como se puede haber un malentendido en una zona entre la frontera entre estado y estado o destino y destino que deberías de procurar el beneficio para todos no es el beneficio exclusivamente para un determinado destino como es en este caso entre la frontera de Jalisco y Nayarit aquí se debería de procurar pensar en un producto integral entre otras cosas de ahí esta necesidad de la mejora de la toma de decisiones sensibilizar obviamente a los actores de que es necesario participar con tus datos para poder llegar a una conclusión más genérica que solamente de un solo lado y aquí me gusta este ejemplo que hace un tiempo aprendí me decían mira es que tenemos servicios no tenemos productos turísticos y cierto muchos lugares tenemos los hoteles los restaurantes las agencias las líneas de transportación pero cada quien trabaja para lo suyo y es trabajar como el asadón que nada más jalas para tu lado pero no estás contribuyendo para el resto de la actividad y esa es parte de lo que el observatorio sería el beneficio el beneficio sería pensar en la actividad en su totalidad no parcializada por tal motivo lo que México en gran medida vende son servicios no vende productos cuando aprendamos a vender productos pues no solamente nos va a interesar estar dentro de los primeros países de visita sino estar dentro de los primeros países donde se gasta adecuadamente por parte de los visitantes nosotros hoy por hoy pues si podemos estar dentro de los países más visitados pero el gasto no es de los países está claro estamos como en el nivel no quiero ahorita mentirte estamos como en el nivel 20 y tantos entonces ahí nos falta mucho todavía por hacer porque verdaderamente tengamos estrategias adecuadas de diseño de producto y eso es precisamente lo que nos va a permitir en este sentido que los observatorios nos auxilien para ello no quiere decir que solamente el observatorio va a tener la verdad no, no, no aquí precisamente por ello es que yo hablo de un observatorio horizontal es decir que todos tienen la misma importancia y la mismo el mismo nivel de contribución en este sentido verdad es que su objetivo es brindar esa radiografía del perfil y el comportamiento de la demanda que tenemos a nivel nacional a nivel de estado o región o por destino y eso es prácticamente lo que se busca a través de un observatorio ¿no? es así como debemos de entenderlo ¿no? digo como luego se nos va el tiempo bien rápido ¿no? pero seguramente muchos de los que nos están escuchando y te están viendo por supuesto tanto en nuestras Facebook YouTube y aquí en Zoom a lo mejor quisieran entrar en contacto contigo este escríbanos aquí en el chat si ustedes están quieren entrar en contacto con el doctor Tomás si lo escriben en el chat nosotros ya sabemos quiénes son ustedes o al menos pónganos su nombre y su correo y eso ya nos da a nosotros permiso de darles los datos de ustedes al doctor ¿verdad? porque así está la ley ahora de datos con muchísimo gusto pero no hay nada de queremos compartir todo lo que se pueda y apoyar este esfuerzo que hace el doctor Cuevas si algunos de ustedes quieren entrar en contacto con los proyectos con las investigaciones con las iniciativas simplemente pónganos en el chat su nombre y su correo electrónico y ya con eso nosotros ya tenemos permiso de ustedes de darle sus datos al doctor y él ya se pondrá en contacto con ustedes ¿les parece? creo que es lo más sencillo si ustedes están nos van a ver nos están viendo ya en un video porque ya está on demand ya nos en vivo hagan lo mismo escriban sus datos escríbanos perdón porque no los pueden dejar ahí puestos en YouTube escríbanos a comunidad arroba queicien.com si me estás viendo por YouTube en un video ya grabado escríbenos a comunidad arroba queicien.com y con mucho gusto nosotros nos comunicamos contigo y le damos tu información o le decimos al doctor que se comunique contigo ¿está bien? creo que lo más rápido ahorita yo lo que quisiera preguntarle al doctor Tomás Cuevas sé que es muy inquieto ¿no? ¿qué eventos o qué iniciativas tienes próximas que pues nos dejas picados a todos? o sea ¿dónde hay qué tipo de porque sé que andas haciendo eventos todo el año pero ¿qué tipo de cosas pudiera participar la gente nosotros en iniciativas que tú estés promoviendo? Mira entre otras de las iniciativas aquí al menos dentro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez pues el Cuerpo Académico de Estudios sobre Turismo y Tiempo Libre tenemos el honor de llevar una cátedra patrimonial la Cátedra Patrimonial Internacional en Turismo Sergio Molina y esta cátedra patrimonial nos permite precisamente el allegarnos de diferentes instituciones hermanas que participen con nosotros tanto a nivel internacional como a nivel nacional en esta ocasión estarán en la en la treciava Cátedra Patrimonial que iniciamos el próximo 20 20 y 21 de octubre si ustedes pueden encontrar la Cátedra Patrimonial Internacional Sergio Molina ahí pueden encontrar la página de Facebook o de Instagram la pueden encontrar fácilmente y bueno pues aquí en esta ocasión podrán ustedes encontrar un panel específicamente para el observatorio visto desde diferentes perspectivas ahí invitamos a diferentes colegas de otras instituciones a que participen aquí con nosotros en el panel igualmente aquí en esta cátedra vamos a tener un panel relacionado al turismo médico y de salud es otra de las perspectivas que nuestro país por mucho tiene oportunidades de crecimiento igualmente vamos a tener cuatro conferencistas magistrales a nivel internacional en los cuales se van a exponer las oportunidades para este ciclo de vida del turismo estamos retomando lo que se ha llamado por mucho tiempo el ciclo de vida bueno ahora cómo va a ser el ciclo de vida del turismo ahora cuando termine o no termine esta situación de emergencia así es que están cordialmente invitados 20 a 21 de octubre a participar en la cátedra patrimonial Sergio Molina y esta cátedra la llevamos año con año más o menos en estas en estas fechas en octubre ¿tiene costo? no, no tiene costo solamente para aquellos los ponentes que han inscribido sí ellos y esto con la finalidad de tener recursos para sacar adelante un libro por ello es que se hizo un un cobro ¿no? este muy significativo para los estudiantes de posgrado 350 pesos para el resto del público en general 500 pesos pero te digo ahí la intención es sacar adelante la difusión mediante un libro entonces bien esa y tenemos un seminario internacional permanente y que ahí sí sesionamos solamente dos veces por semestre dos veces por semestre igualmente si quieren ponerse en contacto con nosotros si tienen un tema que quieran este divulgar ¿sí? pueden ser investigaciones terminadas o pueden ser investigaciones en proceso son bienvenidas para tratarlas en el en lo que viene siendo el seminario internacional permanente sí pues esas son ahorita estas iniciativas y bueno pues localmente pues trabajamos directamente con la comunidad en diferentes aspectos ¿no? desde el ámbito de asesoría ¿no? a prestadores de servicios como vendrían siendo también zonas naturales protegidas que aquí los invito este revisar ¿no? lo que son dunas de Zamalayuca aquí en Ciudad Juárez pues pues bueno pues muchas gracias a todos los que atendieron el día de hoy nuestro video le agradezco en lo personal al doctor Tomás Cuevas por tomarse el tiempo sé que está ocupado pero que se tome el tiempo de platicar con nosotros y que sus ideas vayan hacia otros sectores otros niveles y que podamos trabajar en equipo como país en beneficio en este caso del turismo en nuestro México pues muchísimas gracias Tomás y seguramente haremos otra otra entrevista en el momento en que tú juzgues conveniente y en las líneas de trabajo que entonces está abierto el foro para ti muchas gracias y a ustedes también